La inversión de mil millones de dólares de la NASA ha demostrado ser un poderoso activo que está haciendo precisamente aquello para lo que fue construido. Comprender las primeras etapas del universo de formas nuevas y apasionantes, para ayudarnos a comprender y rastrear nuestros propios orígenes. Tras el reciente descubrimiento de 6 megagalaxias que se formaron cuando nuestro universo era una sopa, caliente y densa, los investigadores no han cesado de poner a prueba las capacidades de huevo. Y cada observación sigue arrojando resultados con galaxias cada vez más lejanas y antiguas, cada una con una característica única. Pero, ¿qué ocurre cuando descubrimos material orgánico, incluidos los componentes básicos de la vida, en una de estas galaxias antiguas y primitivas? Un descubrimiento que cambia todo lo que sabemos sobre nuestro cosmos. Los astrónomos que utilizan el telescopio espacial James Webb han detectado las moléculas orgánicas conocidas, más lejanas del universo. Es la primera vez que se detectan moléculas complejas en el universo lejano. Estas moléculas complejas se encontraron en una galaxia conocida como SPT-0418-47, situada a más de 12.000 millones de años luz de distancia. El universo tiene unos 13.700 millones de años, por lo que esta galaxia es antigua. Esta estructura, que parece un anillo de humo cósmico, evidencia la presencia de moléculas orgánicas complejas similares al humo o la niebla tóxica en la galaxia, distante que se muestra aquí. Este descubrimiento arroja luz sobre las interacciones químicas que se produjeron en las primeras galaxias del universo y su relación con la formación de estrellas. En la Tierra, estas moléculas, denominadas hidrocarburos aromáticos policíclicos, se encuentran en el humo, el hollín, la niebla tóxica, los gases de escape de los motores y los incendios forestales. La base de las moléculas orgánicas es el carbono, considerado uno de los componentes básicos de la vida porque es un elemento clave de los aminoácidos, que forman las proteínas. La luz de la polvorienta galaxia comenzó a viajar por el cosmos cuando el universo tenía menos de 1.500 millones de años, apenas un 10% de su edad actual de 13.800 millones de años. Gracias a las capacidades infrarrojas de Webb, que pueden ver la luz invisible para el ojo humano y escudriñar a través del polvo cósmico, se pudieron captar nuevos detalles sobre la galaxia. Además, el observatorio espacial recibió la ayuda de un fenómeno llamado lente gravitacional. Este aumento se produce cuando dos galaxias están casi perfectamente alineadas desde el punto de vista de la Tierra, y la luz de la galaxia del fondo es deformada y aumentada por la galaxia del primer plano en forma de anillo, conocido como anillo de Einstein. Las lentes gravitacionales fueron predichas originalmente por Albert Einstein en su teoría de la relatividad. Ese nivel de aumento nos permite ver todos los ricos detalles de lo que compone una galaxia en el universo, primitivo que nunca podríamos ver de otro modo. Los astrónomos detectaron la firma de las moléculas orgánicas durante un cuidadoso análisis de los datos de Webb. Este hallazgo inesperado está ayudando a los astrónomos a encontrar respuestas a algunas de las preguntas que persisten sobre el comienzo del universo. Es asombroso que los científicos puedan identificar moléculas a miles de millones de años luz con las que estamos familiarizados aquí en la Tierra, aunque aparezcan en formas que no nos gustan, como el smog y el humo. Desde su lanzamiento, ha sido noticia por observar miles de galaxias colosales. Ahora, el telescopio James Webb ha realizado nuevos e impactantes descubrimientos que podrían cambiar todo lo que sabemos, y obligarnos a sentarnos y replantearnos todas nuestras teorías cosmológicas. Descubrimientos revolucionarios que podrían cambiarlo todo. Siguiendo con su racha de descubrimientos que cuestionan el Big Bang, el telescopio espacial James Webb ha hallado el cúmulo de galaxias más lejano jamás visto, a 30.000 millones de años luz de distancia. Los investigadores afirman que probablemente se trate de uno de los mayores cúmulos del universo en la actualidad. Las siete galaxias del cúmulo ya habían sido observadas anteriormente con el telescopio espacial Hubble, pero los científicos no sabían a qué distancia se encontraban ni si estaban realmente unidas. Dado que la luz tarda en viajar desde los objetos distantes hasta la posición del JWST en órbita, alrededor del Sol, el telescopio ve estas galaxias tal y como eran unos 650 millones de años después del Big Bang. Tal y como vemos actualmente el protocúmulo, parece pequeño. Pero si su luz pudiera alcanzarnos instantáneamente, permitiéndonos ver su aspecto actual, es muy probable que fuera colosal, habiendo atrapado gravitatoriamente a miles de otras galaxias. Las simulaciones de los investigadores apuntan a que este protocúmulo podría ser ahora uno de los más enormes del universo. Recientemente, el telescopio James Webb también descubrió una minúscula galaxia de hace 13.000 millones de años que ha dado lugar a nuevas estrellas a un ritmo excepcionalmente alto para su diminuto tamaño. Se dice que es la galaxia más pequeña jamás descubierta a esta distancia. En un descubrimiento pionero, un equipo de investigadores de la Universidad de Minnesota utilizó el telescopio James Webb para asomarse a más de 13.000 millones de años en el pasado y descubrir una extraordinaria galaxia diminuta que ha generado estrellas a un ritmo extremo para su tamaño. Esta diminuta galaxia es una de las más pequeñas jamás descubiertas a esta distancia, unos 500 millones de años después del Big Bang. Si esto no le entusiasma lo suficiente, debes saber que esta diminuta galaxia podría ayudar a los astrónomos a comprender mejor las galaxias que existían hace millones de años, justo después de que estallara el universo. Esta galaxia está muy lejos del alcance de todos los telescopios, excepto el James Webb. Y estas observaciones de la galaxia distante, las primeras de su clase, son espectaculares, afirma Patrick Kelly, autor principal de este trabajo. La galaxia tiene aproximadamente una millonésima parte del volumen de la Vía Láctea, pero curiosamente sigue formando el mismo número de estrellas cada año. Es una locura. Si te preguntas cómo puede el telescopio James Webb observar detalles tan diminutos en un campo lo suficientemente amplio como para captar todo el cúmulo de galaxias a la vez. Se debe principalmente a un fenómeno denominado lente gravitacional. Las lentes gravitacionales utilizan lentes que curvan y magnifican la luz de la masa presente en la galaxia o el cúmulo de galaxias. Gracias a las lentes gravitacionales, esta diminuta galaxia pareció 20 veces más brillante de lo que habría parecido. Al parecer, esta es la primera vez que ha sido posible observar la mayor parte del camino hasta el Big Bang. Y el telescopio James Webb, con sus capacidades de caza de galaxias, lo ha hecho más fácil que nunca. Hasta ahora, solo disponemos de dos observatorios espaciales capaces de crear imágenes de campo profundo que nos permiten ver el universo con un detalle sin precedentes, Hubble y James Webb. El Hubble opera en el rango de luz visible, mientras que el Webb lo hace en el infrarrojo. Aunque ambos observan galaxias lejanas en zonas poco iluminadas del cielo, las imágenes de Webb son más claras gracias a su capacidad para captar imágenes infrarrojas. Cuando comparamos el aspecto de los campos profundos de cada uno de los telescopios, podemos ver cómo y cuánto difieren. Las imágenes de Webb tienen un aspecto único en comparación con las de Hubble. Esto es más notable en la forma en que aparecen las estrellas, con sus distintivos picos de difracción de ocho puntas. Esto se debe a la forma del espejo de Webb y siempre será un aspecto característico de todas las imágenes de James Webb. Esta capacidad de Webb para ver objetos en el infrarrojo le confiere una ventaja considerable sobre el resto de telescopios espaciales, incluido su predecesor Hubble. Muchos objetos que permanecían ocultos o tenían una visibilidad poco clara en la imagen de campo profundo del Hubble están siendo ahora sacados a la luz, literalmente, por Webb. Si las cosas siguen como hasta ahora, 2023 va a estar lleno de muchos más descubrimientos de los que cambiarán nuestra forma de ver el cosmos. Pero, ¿qué sé yo?